¿Qué? Que vos, Susana, te tenés que cuidar mucho, ¿sabés? Porque la gente te quiere mucho. En casa con mi viejita te queremos. Y la gente de la Argentina también te quiere mucho. Porque la salud es lo más importante de la vida, ¿sabés? La vida, nosotros arrancamos, nacemos, no hay un manual para vivir. Arrancamos la vida, le damos como podemos, con un final que ya sabemos. Pero no importa, no hay que tenerle miedo a eso. Hay que tratar de vivir bien. Mira, yo tengo millones de anécdotas que a mí me gustan mucho. Y hay una anécdota que me pone la piel del pollo. Que a mí me gusta cuando yo era purrete. Me agarró una fiebre a mí, que volaba, ¿sabés? La amarosa, cómo estaba yo de fiebre. Mi viejita estaba desesperada. Le rezaba a la virgencita, ¿sabés? Estaba preocupada. ¿Y qué hizo la mamá? Casó y se fue a la clínica, ¿sabés? Los hospitalitos del barrio. Y trajo un doctor a mi casa. Y entró el doctor, yo estaba en la catrera, acostado, entró el doctor empilchado, engominado, como se usaba antes. Importantes son los doctores. Importantes son los doctores. Con un respeto. Se sentó en la catrera. Yo tendría siete pirulas, ocho. Abrió un portafolio así. Sacó un estesto escorpio. Se lo chantó en las orejas. Me lo puso en el corazón y empezó a escoltarme. Yo lo miraba así. Y lo miraba al tordo y le digo, ¿qué hace, tordo? Y el tordo me dice, estoy escuchando a tu corazón, pibe. Entonces yo le digo, ¿qué? ¿Qué habla? Entonces me miró fijo a los ojos y me dijo, sí, pibe. El corazón habla. La cuestión es saberlo escuchar, me dijo. Y ato seguido, casó el estesto escorpio, lo enrolló así y me lo regaló. Pasaron los años. Nos fuimos a ese conventillo a otro lugar con mi vieja y perdimos el estesto escorpio. No sé dónde fue a parar. Nunca lo encontramos con mi vieja. Tu hermano le regalé uno. Sí, estaría lindo también. Pero vos sabés, Susana, lo que nunca se me perdió a mí fueron las palabras que me llamuyó el tordo que me se quedaron grabadas para toda la vida. Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cuánto más mejores seríamos los seres humanos si escucháramos nuestro corazón? A nuestro bobo me ha seguido. Gracias.